Y ahora vámonos con Ingrid. Vamos con Ingrid. ¡Listos! Pónganme por favor el cronómetro. Usted, cuando esté lista. Ahí está, vámonos. ¡Una, dos, tres! ¡Venga, Ingrid! ¡Venga, venga! ¡Ahí está! ¡Corre tiempo! ¡Tres, cuatro! ¡Vitamina! ¡Fuerte, vitamina, fuerte! La vitamina está llegando a los 10 segundos. ¡Viva! ¡Impresionante! Esto es impresionante, señoras y señores. Está llegando a los 20 segundos. Vamos por el récord de Robertita 2. ¡Viva! ¡Viva, vitamina, venga! La vitamina llega a 35 segundos. ¡La gente está muy tensa! ¡Venga, Ingrid! ¡Están bien preocupados! ¡Venga, Ingrid! ¡Venga, Ingrid! ¡Venga, Ingrid! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! No aguantó más que 48 segundos. 48 segundos. ¡Venga! 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 ¡Venga, Ingrid! 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 Es que yo pienso que si alguien le presta una playera... Si alguien le presta una playera, por favor. Una playera para ponerla, porque yo tengo las manos sudorosas. La mamá flauta le va a prestar su blusa. ¡Ay! A ver. Mamá flauta le va a prestar su blusa. A lo mejor se caen las manos. A lo mejor se caen las manos. Ahí va Gloria. Mejor se caen las manos. ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Vamos, nos! ¡Corre el tiempo! ¡Corre el tiempo! ¡Corre el tiempo! Lleva 10 segundos. 8. ¿Puedes? ¿Puedes gloriar? ¡Eso! ¡Fuerza! ¡Respira! ¡Respira! ¡Concentración! ¡Concentración! ¡Ya llegó a 20 segundos! ¡Se vino el agua! Como si nada. O sea, como si nada. Y yo sufriendo. Va a llegar a los 30 segundos. ¡Venga, venga! ¡30 segundos! ¡Ya! ¡Ya no pudo más! Es que le cala mucho ya. ¿Cómo dijo? Nadie. ¡Buena! ¡Ah, Lesslie! ¡Leandie! ¡Eguina! ¡Eguina!